En Sonzón se reportó el quinto homicidio de este año, un hombre de 23 años que fue atacado con arma de fuego. El alcalde pidió a la comunidad cooperar para esclarecer el crimen. También dijo que avanza con otras autoridades en el mejoramiento de la seguridad de este municipio. Se presentó en el sector de la avenida, yendo para los municipios de Argel y Nariño. Otro asesinato de una persona con antecedentes de venta y consumo de estupefacientes. Estamos trabajando a la mano de la policía y la SIJIN para esclarecer estos hechos. En los próximos días vamos a realizar un consejo de seguridad regional con la compañía de la Gobernación de Antioquia, del Ejército Nacional y de la Policía para sacar las estrategias y combatir este flagelo que está sucediendo en toda la región. ¡Gracias!